Ya regresamos con Noches con Platanito. Gracias por seguir en sus casas viendo este gran programa. Oye, Santander, qué galán, qué bárbaro, fabuloso. La escena que se aventó ahí. No, y lo que viene ahorita vía el pan. No, no, no. No, prepárense en sus casas aquí en el estudio porque va a cimbrar el escenario con un gran, gran cantante de la banda. Está con nosotros Julián Álvaro. Tú eres un amor tan buena conmigo Yo creo que como tú nadie me ha querido Pero aún quedan vestigios de ahí en mi camino Y fue mi gran promesa olvidarla y amarte Pero también jamás lastimar y engañarte Y el mejor que me vaya antes que se haya tarde Tú no tienes la culpa Son las heridas que aún sienten el corazón Remembranzas que aún quedan de su traición Tú no tienes la culpa Simplemente que no sé lo que sucedió Pero el verdad revivió este gran dolor Que enfrió mi corazón Y fue mi gran promesa olvidarla y amarte Pero también jamás lastimar y amarte Y el mejor que me vaya antes que se haya tarde Tú no tienes la culpa Tú no tienes la culpa Son las heridas que aún sienten el corazón Remembranzas que aún quedan de su traición Tú no tienes la culpa Simplemente que no sé lo que sucedió Pero al verla revivió este gran dolor Que enfrió mi corazón No eres tú, soy yo ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Qué bárbaro, Julián! Mira nada más el cariño del público ¡Wow, Julián! Impresionante cómo te quiere la gente ¿Qué le tienes preparado a todo este hermoso público? A todo el público de Estados Unidos ¿Qué planes tienes? ¿Qué planes tenemos? Fíjense que vamos a... Ya tenemos... Gracias a todo el público A Dios que nos permite también La segunda ocasión que nos vamos a presentar En el Nokia Si Dios quiere por ahí para... Así le dicen aquí, Nokia ¡No Nokia! Oye, nuevo material también El nuevo material también se llama Tu Amigo Nada Más Es el nombre de la producción En esta próxima semana Si Dios quiere Ya les andamos diciendo La fecha exacta en que sale a la venta Y pues de verdad Mil gracias a toda la gente Por apoyar Tu Amigo Nada Más Pues gracias para ti Por estar aquí Esto fue Noches con Platanito ¡Gracias! ¡Nos vemos la próxima! ¡Gracias! 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 ¡A Luis José Santander Y a Julián Álvarez! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Julián! ¡Gracias! 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 Gracias.